Al cumplirse el quinto aniversario de la firma de los Acuerdos de Paz de La Habana suscrito entre el gobierno colombiano y la extinta guerrilla de las FARC, el periodismo de Enlace Noticias dialogó con uno de los firmantes de dicho acuerdo, el hoy representante a la Cámara, Jairo Cala. Bueno, cuando nosotros hicimos el acuerdo, planteamos seis puntos básicos que nosotros creemos pueden permitir avanzar en la construcción de país y de democracia en Colombia. El primero es la reforma rural integral, que tiene como eje central poder cerrar las brechas abismales de desigualdad que existen entre la Colombia rural y la Colombia urbana en materia de salud, en materia de educación, en materia de vivienda, en poder establecer una política crediticia que le garantice a todos los campesinos acceso a crédito sin tanta tramitología, sin tanta cosa, digámoslo así. Cala, quien fue conocido en la guerrilla con el alias de Mechas, analizó lo que se ha avanzado hasta ahora en el desarrollo y cumplimiento de los seis puntos del Acuerdo de La Habana. Es importante entonces todo el tema de formalización de más de siete millones de hectáreas de tierra que están en la Colombia profunda, que están en manos de los campesinos, pero que no tienen título de propiedad sobre ellas. Y en la designación, ya sea a través de compra o ya sea a través de las tierras confiscadas, al narcotráfico o a otras formas de ilegalidad para que pasen a manos de los campesinos que las trabajen y que las pongan a producir. Este fin de semana, sábado y domingo, a partir de las ocho de la noche, en el programa Primer Plano, espere la entrevista completa con el representante de la Cámara, Jairo Cala, y los Acuerdos de Paz en su quinto aniversario.